Por más que nos parezca absurdo, es inverosímil que alguien haya votado por Margarita Zavala después de todo su historial para que sea representante legislativa. Bueno, pues son todas estas personas que por convicciones o por humos en la cabeza que les han metido están en contra de la Cuarta Transformación y sin importar cuál sea la causa, la quieren quitar. Yo haría un llamado al juicio crítico, qué bueno que hay oposición, es necesaria absolutamente y qué bueno que no todos estemos de acuerdo, pero de veras Margarita Zavala hay que exigirle un poquito más a nuestros gobernantes y a nuestros representantes y cómo le vamos a exigir a alguien como Margarita Zavala. Eso hay que pensarlo muy bien antes de depositar el voto en la urna por ella o por quienes la representan y también a la hora de recibir las noticias y ver a quién le queremos y a quién no. No, ya la vemos ahí echando patadas de abogado diciendo que es mentira, pues qué esperábamos.